toma idiota y ahí está el estonia que no te mataron ss les ha ayudado ese chavo que anda con nada quiere ser algo malo elegir está y no como se llama no no sabes que mucho ayude con eso no sé brother he estado luchando para ver buena así tiene buen escape ya fue buen buen este van con capullo pero yo ya me había aventado el cerebro ya había mandado a la orden mis manos decidieron oh boy que ese es el burro y fue el advice burro vamos vamos uno más se lo matan y yo creo que es un buen trabajo que el mal trabajo lo es lo que quisiera pensar en edad y hoy el stream de vídeo es rápido en él en él en el disco de los que no matar a nadie no sirve no hay mucho lag a ver no mames fénix no mató a nadie se murió nueve veces y reporten a fénix por a por tener mala con el caje lo van a reportar cabrones hijos de su bueno pues se desconectó varias veces no viste y solo desconectados se pasó tienes razón tienes razón lo voy a lo voy a porque si no mames fueron diez kills y yo mate nueve ese juego y no hizo nada y yo mate el otro por eso digo que los que no mataron a nadie y se pudran los gamers que me espero ya estaba he estado estaba jugando fallout 4 con el viaje con el realidad virtual y me es súper chiva la parte de disparar es súper cool la parte de moverte adentro del juego si lo disparar está súper cool porque sólo apuntas con el con el trigger de las con las con los controles de las manos y se siente bien natural pero eso de que tienes que moverte y así como que fuera joystick y se va moviendo como por brinquitos no es no es que se mueve fluido como si le dijera adelante 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 en vez de dejarle apretado y le hará eso fíjate que cuando tú mueves el trigger él pone como como que fuera una moneda en el piso y esa moneda donde tú la dejes y aprietos ahí te mueves como aquí que le das clic y donde está el clic ahí se vuelve a caminar hasta ese clic sólo que aquí no mueve sino que se teletransporta esto más chingón es rápido porque es rápido pero te pegué una una embolada tremenda por qué sí porque se te cambia rápido la visión no es como blink 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 es como blink exacto es blink ya estás ahí y ahora pues todo no está normal y tratar de disparar necesitas ese que está en el piso y tu cintura está agarrada así como de un arnés y tú caminas en el piso y eso lo registra ya sabes cuál salió en contra eso fuera eso fuera mejor que había salido en radio en radio en radio en radio en radio se veía machistoso sí creo que según la banda sin fin de un directo malo de la versión la de comité era un directo también si podía correr a cualquier lado y te colgabas justo para que tus pies quedaran era como una pelota inversa ah pues voy a probar porque así como estoy ahorita es horrible a veras pues serán bien o mefisto que quieren quieren que se haga o imperios creenme imperio tanto ser imperios mira o marman es decir es tu copo tú puedes ser que quieras o marman quieres que me voy a contar yo quiero que hagas lo que tú quieras y en lo que no porque sonia sonia pesta mejor sacar a pues no hay que agarrar la cara incoming he vivido con eso toda la vida y tal vez cualquiera de nuestros estudios te ayuda a ti a tiendes para tener tus cadenas cadenadoras fíjate que ahora que estoy volando en los los jets a los a 320 airbus 320 tienen una cosa que cuando vas a aterrizar te dice que a qué altura vas a ti te faltan 50 pies 40 pies de multímetro y no le dices jajaja pero eso es hablado es anunciado aquí te ha anunciado una cosa es que cuando vas cuando llegas a los 50 empieza a decirte me imagino que quiere decir retrasar retrasar pero lo dice en inglés entonces dice retrasar la mara de los boeing dice que feo que cuando que los de airbus se traten de retrasar cada vez que oye esa palabra ya no es políticamente correcta en la versión sueca o algo así de de finding nemo la última la última part ya el mero final te dice en inglés te dice ente así fin pero parece que en sueco ente se escribe slot a jajaja 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 tiene mucha más información de la que debería sobre los usuarios jajaja es lo que recuérdese la película wachit ok ja yo le pongo a tresers el casanova he cada vez que puedo jajaja cái direndo no me haces nada a mi amigo voy agarrar ese corazonche w attacks raises a rap se quedó quita a 1 ya se movió jajaja y luego se queda quita voy al corazón de sobrellow Voy por el build de los corazones, entonces los voy a tratar de agarrar a cada que puede Pero si los voy a avisar Cuando pueda, siempre hago lo que quiera Siempre hago lo que quiera y siempre hago el de sin causa Su hija cara de perro Venga acosador, acosa A eso acosador, acosaros Como nunca han sido acosados en su vida Me voy a agarrar el corazón de acá, si no les molesta Hijo de puta, rompió mi Tú le agarraste, Alan Cuatro Se la cagó un solito Y usted no lo iba a dejar que te hiciera cosas malvadas Oh corazón, yo lo quiero, yo lo quiero Eso Eso y Buena, Alan Toma tu mi acosador Acosador, acosa, mira, escucha acosador ahí está, campeando y... Yeah, baby Para el tercer acosador, acosador ¿Eh? ¿Qué es ese piche poniente en la cocina? Mi sueño de acosar a las viejas Ah, no, 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 no le dio, wey Muy bien, voy, voy, por gordo, voy por gordo Acosador, acosador, acosa No me haces nada, tracer Tengo uno, ahí está, tal vez lo matamos Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, voy a tratar de quitar esto Sí, bueno, es un desmadre No pasar por sus Los Slougheadores ¿Dónde está tracer? Ven, ven tracer Toma mi acosador, tracer No, mames, que ese piche acosador sí es bien molesto cuando eres así tan flexionado Pero espera, yo quiero este Voy a tratar de hacer un stuneador ahí Voy a volar hacia adentro No, oh, gracias a Dios Tral me refiero Esa es su caracha es tanqueándose Sí, wey Sus carachas son unos buenos tanqueadores Terminaste de tener un poco más de mana y 10% de armadura siempre, esto es chido, cabrón Por qué modo que no agarro a nadie Fiche, tracer ya nos acerca Aquí está Ahí está, ahí está Tome el acosador, tracer Ahí está Agarramos a tres Voy a agarrar y irme para atrás Porque ya no tenía vida, gracias Regresión, marman Y tracer Regresa la madruguera Ay, la madruguera La madrugueada Te dieron la madruguesa Es que no lo dejaron brincar Esos madrugadores Ven acá, tracer Y lo recibió como 15 cucarachas en la cara, viste Ese acusador El acusador Ya me voy Eso, rata Ahí voy Watch out Ya me voy antes de que me quiera meter a su casa Voy a usar el escudo, brothers Pero es porque Por el enjambre Con el ultimo No, no, no puedes, no puedes atravesar La granada El acusador Acosa Mames, pinche acusador Oh, no van a entrar aquí Se mueren la mierda Buenísima Buenísima No, voy a salir por ese lado Salgo por allá Salgo por allá Mira pinche cosas arriba Atrás de ella Ahí voy Eh Pum Doble stun Muy bien, amigos Sí, nada más Ah, tracer Es de Alan también Cuenta de algo Sí Poquito, pero cuenta Oye, vámonos Heal, heal, heal Acabaron los carrichos monos Saliste Bien Cuidado, no va a querer matar a alguien Lo voy a robar el corazón Mira, sir No, me voy porque ¡Osadora, cosa! ¡Ah! Robó el corazón ¡Au! 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 ¡Oh, yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! Me comió, pero yo creo que puede escapar Porque tengo mi ultimate Ah, yo tengo panchez por todos lados Oh, no Es que fue ese Oh, wey Jalaron a alguien más Ah, no, brincaste Ah, utiliza su ultimate Utiliza su ultimate El... El viejito Está bien, está bien Hoy creo que me voy a guardar mi escudo Mágico O por si hacen eso otra vez A mí a veces me meten el escudo Me gusta traer más el otro Porque se leí volando por lo menos Sí Sí Pero es que siento que los madrazos están duros, wey Por eso me traje ese Qué es un poco más de... Ja Oh, traeser, se quedó a nada ¡Uno más, uno más, traeser! Te mato, hija de tu madre No mames No tiene que tanquear para las cucarachonas Ustedes saben ahí están mis cucarachas, mira yo, más cucarachas dije yo, aah ahí está, Jin ven tracer, voy a echar mi cosador a ver si alcanzo a agarrar a alguien por esta esquina buena allá voy desde las sombras protectoras como lo haría Batman allá voy, lo voy a agarrar, no no otra forma de hacerlo se quería quedar con la herencia se quedó con la herencia se quedó con la herencia, cabrón fue un accidente de cacería alguien grabó eso para los no, en este mapa no se guarda que apenas de que lo grabes no se guarda salbate 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 aah que churro wiii ahora déjenme ustedes destino de putos ¿sigues allá? si quieren yo se escapó voy a poner mi slow que te parece por eso me dicen el sidestipkin buena no manches, pasen la verde, pasen la verde, eso bien amigos, muy bien a ver antes de tiro la cosada, a ver que tanto hace voy a tratar de agarra viejito chan está bien wey, yo creo que yo sobrevivo te comió yo, aquí tengo unos todavía uuuh escape nosotros nos trajimos a alguien eso trato de ayudar, trato de ayudar, pasen la verde, pasen la verde, ahorita que salga no 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 Oh, buena. Eh, Ticoman, eres un loquillo, Ticoman. Tengo alguien ahí. Porra. ¿Tú se dices? No mames, mira cómo se la come el pinche. Oh, fallé por nosotros, no voy a morir. No, aquí está. Gracias. Buena, buena manita, Marman. Oye, Marman, lo metió hasta su casa. Bájale, jaleo. Ah, traté. Lo intentamos, lo intentamos. I tried, I tried. No, otra vez. ¿Por qué? Toma, roce. No, mira, lo volví a hacer, desgraciado. Repórtelo ya. No, hombre, ¿qué es? Es que como... Es que ¿por qué? ¿Por qué le doy? No, pero esa vez, ya iba en camino antes de que se lo comiera. Ah, ya tenía para curarme, pero no se pudo. O, Marman, ¿por qué me vienes, güey? Ya estaba, ya. Ya estaba aplicado. Antes de que te comiera, iba ya la manita. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué me parece? Este es más revisto, es mucho, mucha casa de los dragones, ¿viste? No, de la traición y el... Una vez es coincidencia, dos veces ya, y ahí hay un patrón. No es tres, ya, definitivamente. Estoy haciendo propósito. ¿Qué se murió? Yo, güey, apenas voy de regreso. Ah, ese ni me duele, trícer. I have the power of love. Esa cosa, la hará cosa. Ah, no fue mi cosa, no. Yo puedo salir perfectamente, ¿eh? Porque aquí tengo el poder de Grace, güey. De hecho, creo que podemos matar a este neco. Muere, viejito. Sí. Eh, tengo la rata. Nosotros a Stichos, tal vez lo matamos. Ande, perro. ¿Tienes a la rata? Sí. Eso, bueno, voy a tanquear un segundo. Es que en 20 este güey se pone roto porque... Ahí está en la ratita, ya no tanqueése. El 20 de la que tú dices, Stichos, está buenísimo, pero que te receteó el último de casi luego, luego. Voy para afuera. Pero si no el otro, el que hace que tus marcas no se desaparezcan cuando les pegas, está buenísimo. Si agarras uno que tiene tres, mientras le sigas pegando nunca te vas a dejar de curar. Yo, como con ese, usualmente agarro el primer talento donde te... Te va el cooldown, pero tiene que expirar las marcas. Estaba haciendo el predicto a ver que podía. Voy a agarrar al que trate de agarrar a ese neco. Ahí voy. No me pude aguantar, amigos. Lo siento. Está bien. ¡Ah, tiene que nos copiar todos los va a salvar! Es vivir en un sueño esa madre. Ya, todo. Cuidado con Omar, que los va a matar ahorita. Omar, aviéntanos a donde están los malos. Cuando la vieron así, larga y morada. La animal, la animal, la animal y venosa. No, ya nos salió. ¡Ah, salió! ¿Cómo pasó? Me quiere matar, me quiere matar. ¿A usted, Omar? ¿A qué le debes o qué? Se fue sobre ti. Se le tomó sobre ti, ¿verdad? Sí. Me quiere matar, me quiere matar. Omar tampoco se murió. Muy bien, amigos. No, pues sí, no le pegaban a sus compañeros. Cuando se acercaban a mí, le decían, cómete a este. No, 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 no. A ese no, a ese no, a ese no. ¡Llévatelo! ¡No, pero no me ganas! Toma, Omar, por esos buenos manazos. ¡Ah, qué gracia eso fue! ¡Ese lo ha ido a mí, amigo! ¡Ay, no grabaron! Talán tiene para guardar los últimos 20 minutos y no duró 20, creo. Duró estrategia para que a qué le pegara el core. Ah, pues sí puedes, activa. Mándaselo a este hippie, sí puedes.